Música Somos la Universidad de la Empresa, con una vocación y proyección internacional única en España. Formamos excelentes profesionales que se incorporan con éxito al mercado de trabajo nacional e internacional. Más de 26.000 titulados universitarios se han educado en nuestra universidad y se han insertado con éxito en el mundo profesional. Hemos firmado 7.500 convenios con empresas e instituciones para garantizar la formación práctica y real de nuestros estudiantes. Más de 1.500 estudiantes europeos nos han elegido para realizar su carrera. Hoy somos la Universidad Privada Española con más estudiantes de países europeos. La Universidad Alfonso X el Sabio, la UACS, gira en torno al estudiante. Nuestro compromiso es convertir al estudiante en un excelente profesional. Las infraestructuras de las que hoy dispone la UACS son una muestra más del espíritu de crecimiento y mejora constante siempre al servicio del estudiante. El campus universitario en Villanueva de la Cañada, a 25 kilómetros de Madrid y fácil acceso al centro de la ciudad. El Instituto de Posgrado UACS de Madrid-Chamartín. Los tres centros sanitarios propios de odontología, veterinaria y rehabilitación. Los estudiantes de veterinaria desarrollan modernos programas de control y mejora de las especies animales. La recién inaugurada clínica universitaria odontológica de altas especialidades de la boca es el mayor y tecnológicamente más avanzado centro clínico universitario de Europa. Estamos en la vanguardia de la enseñanza online. Para liderar y dar respuesta a la demanda educativa virtual, hemos creado OpenUACS, la universidad abierta. Facilitamos así el acceso a la educación de por vida, sin restricciones de espacio y tiempo. Nuestra contribución a Limas de Masí ha alcanzado un éxito notable. La Fundación Universidad Alfonso X el Sabio está atrayendo talento tecnológico y liderando proyectos que se materializan en patentes tecnológicas, nuevas líneas de investigación, centros y empresas especializadas. Queremos que descubras la Universidad Alfonso X el Sabio. El estudiante de la UACS muestra un perfil único, proactivo, con capacidad de trabajo en equipo y comunicación oral y escrita. En la UACS formamos personas con pensamiento crítico, analítico y creativo, con capacidad para desenvolverse en diferentes culturas y, sobre todo, con visión de futuro. Quienes trabajamos aquí, compartimos un objetivo. Tu éxito académico y profesional. ¿Quieres estudiar en la UACS?